¿A quién le tenemos que temer? Le tenemos que temer menos, digamos, a Terminator y más a las cosas que nos pueden engañar, que nos pueden hacer creer que son reales cosas que no son reales. O que pueden ofrecer soluciones que en realidad son falsas. En fin, ¿no? Se desplaza hacia otro lado. Pero bueno, eso es justo lo que vamos a ver hoy. Yo quería un poco repasar primero con ustedes esto. El modelo sin poli, además me parece siempre muy lindo que se llame así. Que fue el que vimos la semana pasada. Es un modelo que tiene una concepción del pensamiento muy específica que normalmente está atado a nuestra concepción lógica del pensamiento. Es decir, que nuestro pensamiento es racional, que tiene una estructura lógica, que puede ser expresado lógicamente y que ese es, digamos, como la totalidad del pensamiento. Sabemos que no es cierto, hoy sabemos que no es cierto, pero en 1950, en adelante, hasta 1990, todavía continúa, pero claro, ya no es el modelo dominante. El modelo dominante ahora es el que llamamos subsimbólico porque en realidad intenta ser una cosa completamente distinta. O sea, en lugar de fijarse cómo es que nuestro pensamiento opera, lo que intentan entender es cómo se produce el pensamiento. O sea, son dos aproximaciones completamente distintas. Una trata un poco, la primera, de describir cuándo pensamos y qué hacemos al pensar y qué tipo de camino seguimos al pensar. Y el otro se pregunta más bien cuáles son los orígenes biológicos del pensamiento. Es decir, cómo es que nosotros pensamos, cómo se produce el pensamiento. Y ustedes sabrán, por supuesto, que hoy la forma en que se describe el cerebro humano y por lo tanto los procesos, es difícil decir procesos mentales, pero la forma en que tomamos decisiones sobre cómo movernos, la forma en que el cuerpo toma decisiones sobre el funcionamiento de su organismo, la manera en que se produce el pensamiento y los sueños, está fundamentalmente centrada en el estudio del cerebro y dentro del cerebro en las neuronas. Las neuronas tienen, las neuronas son muy inteligentes, muy interesantes. No sé qué tanto saben ustedes de cómo operan las neuronas. ¿Qué son las neuronas? ¿Qué son las neuronas? Ajá, ¿y qué es las neuronas? El cerebro, o sea, es como el cerebro eléctrico y se va transmitiendo así como una cadenita. Exacto. ¿Todo lo que se llama? Es suficiente, digamos, y corresponde bastante bien a cómo se quiere operar la neurona. La neurona es una célula que recibe efectivamente un estímulo, a partir de ese estímulo, toma dos decisiones. Una decisión es comunicarse con otra neurona y la otra decisión es no comunicarse con otra neurona. Entonces, como pueden ver, ustedes hay fundamentalmente este estímulo, luego vamos a decir una valoración, y a partir de esa valoración lo que hay es un resultado. Claro, es un poco más complejo el proceso neuronal y pueden ustedes preguntarle ahora a su inteligencia artificial cómo funciona una neurona. y a ver si no se arroja. Y a ver si no se arroja. ¿Está pensando? Una neurona es una célula especializada en transmitir información en el sistema nervioso. Funciona mediante la recepción de señales eléctricas y químicas de otras neuronas a través de su intercambienta. Cuando esta señal lo saca de otro lugar crítico, la neurona genera un impulso eléctrico que viene a controlar la función hacia otros neuronas a través de sinapsis, donde las señales se transmiten químicamente mediante los neurotransmisores. ¿Ese proceso permite la comunicación entre las neuronas y su magnitud para el funcionamiento del sistema nervioso? Muy bien, alguien encontró otra forma de respuesta. O sea, por supuesto todas van a coincidir. Sí, pues hay una intimidad, solo que comparecen de oposición de cómo maneja el discurso. Ok, por ejemplo, ¿cómo lo maneja ahí? Una neurona es una célula especializada en transmitir señales eléctricas y químicas entre el cerebro y el sistema nervioso. Funciona mediante la reducción de señales eléctricas a través de sus artritas que luego se suman en el cuerpo celular. Si la suma supera un un trato, se genera un impulso eléctrico que deja el rato de la acción. La célula neurona es una célula y la célula es una célula. Es interesante porque la que tú lees es mucho más cercana a un modelo matemático. De la valoración que hace la neurona es una suma, ¿no? Es un cálculo matemático. Tú, en la célula, vayamos. Sí, bueno, más o menos, una cosa con la célula y medio como más partes. ¿Qué funciones tiene la importancia de la mielina? Me pone, este... Las neuronas son las unidades fundamentales del sistema nervioso y su funcionamiento es esencial para nuestro cerebro, medio de la espinaria y de la criatura de Mitchell's Clinic. Permíteme explicar que cómo trabaja esta sofisticancia para los nerviosos. Me pone la escultura en forma de tritas, axón, las funciones de las neuronas como percepción de señales, integración de señales, comunicación con el cerebro asociativo y me pone la importancia de la mielina en el axón. Perfecto. Entonces, este... Si hacemos un resumen a partir de lo que tú dices, hay una cosa que le llaman recepción, otra cosa que le llaman integración, una cosa que le llaman comunicación y transmisión. Es decir, básicamente, independientemente de cómo las describamos, hay tres grandes elementos en el proceso de funcionamiento de las neuronas, que es, recibe un estímulo, este estímulo tiene una característica eléctrica, ese estímulo es sopesado, valorado, calculado, en fin, ¿no? Hay muchas formas en que se describe cómo opera este proceso y luego la neurona ofrece un resultado y ese resultado es conectarse o mandar un impulso eléctrico a otras neuronas o no hacerlo. Ahora, este desarrollo, digamos, toda la concepción de las neuronas, la investigación en torno a las neuronas, es de principios del siglo XX, desde finales del XIX, principios del siglo XX, que es cuando por primera vez aparece el concepto neurona y hacia los años 50 se ha hecho esta descripción de las neuronas, el funcionamiento de las neuronas. Y es justamente al tiempo que se hace esta descripción de las neuronas que Frank Rosenblatt diseña una cosa que se llama el Perceptron. El nombre es como Guillaume, ¿no? O sea, es una máquina para percibir. Y es, digamos, de los proponentes de este paradigma subsimbólico que lo que intenta es reproducir computacionalmente el funcionamiento de una neurona. Entonces, lo que va a intentar es que su sistema lo que haga es estas cosas. ¿Está claro hasta aquí? Entonces, su sistema va a partir siempre de, por supuesto, una entrada, que en este caso va a ser un input. Un input y una entrada es exactamente lo mismo, pero en términos computacionales es un input. Un input, por supuesto, es cuando tú marcas una tecla, cuando tú presentas una fotografía, cuando, es decir, cuando le das algún tipo de mensaje o generas algún tipo de mensaje dentro del sistema. Ahora, a este va a seguir un peso, y este es, este, ¿cómo se llama? Y a ese peso va a seguir algo que se llama función de suma ponderada. Estos dos, ahora lo vamos a ver, pero estos dos fundamentalmente van a representar lo que llamábamos aquí la valoración, la suma, o el proceso interno que sigue la célula. ¿Qué es asignar un peso? Lo vamos a ver, asignar un peso es que, por ejemplo, si ustedes, para darles un ejemplo, si ustedes ponen la imagen de un gato y ustedes esperan, y ese es como el ingreso que le hacen, y entonces el peso sería 1, si estamos 100% que se trata de un gato, 0, si estamos 100% que no se trata. Pero, en realidad, este, pero en realidad el peso que se determina, ¿no?, es en qué lugar está esto. O sea, en qué punto vamos a colocar esto. Y esa es la función de suma ponderada. Es decir, lo que hace el sistema es calcular cuál es el peso, ¿no?, de los estímulos que está recibiendo. Y eso, lo que va a resultar, a partir del mar, hay, este, son una serie, por supuesto, de fórmulas matemáticas que van a permitir hacer todo esto, ¿no?, este, y finalmente, este, hay una función de activación, que en este caso sería, por ejemplo, decidir qué, este, qué es lo que está presentado ahí, ¿no?, decir, cuál es el resultado, es qué tanto lo que se le presentó es aquello que se le presentó. Se entiende más o menos, es decir, digamos, sin entrar, porque tampoco, este, tampoco interesa mucho entrar en los detalles más técnicos de cómo, de cómo opera. Este, lo importante, aquello que nosotros deberíamos retener es lo siguiente. El primero es que este es el modelo que intentan imitar, que como ven, es un modelo completamente distinto al otro. Es decir, lo que van a tratar de hacer es que, a partir de reproducir el funcionamiento de las neuronas, puedan generar percepción, en este caso, ¿no?, y de hecho, los primeros desarrollos tienen que ver con la percepción, y mucho más adelante tendrán que ver con el lenguaje, el lenguaje. Por eso, hay reconocimientos de imagen desde 2011, más o menos, 2012, y reconocimiento espacial, y todo eso, y hasta, de manera muy reciente, estos sistemas de lenguaje. Y la idea es que podemos entender cómo operar. Y entonces, lo que se hace es trasladar a, es decir, tenemos una entrada, y luego tenemos una serie de fórmulas que ponderan el valor de esa entrada, y a partir de ahí, este, se activa un resultado. El resultado no está predeterminado, porque depende un poco de lo que ustedes, este, del sistema que ustedes estén programando, ¿no? Es un modelo muy sencillo, o sea, esto no funciona en la actualidad, los que funcionan en la actualidad, lo vamos a ver a continuación, son mucho más, son, por supuesto, infinitamente más sofisticados, ¿no? Si nosotros lo pusiéramos en un esquema, tendríamos, de manera muy ejemplar, tendríamos una entrada, luego tendríamos una casilla donde ocurre este proceso, y tendríamos una salida. ¿Sí? Eso es, ese fue el diseño del perceptron, y es este diseño, el que Minsk, del que hablamos la clase pasada, dijo que esto no llevaba a ningún lado, que esto no iba a, este, a producir ninguna cosa. Claramente es un enfrento, el enfrentamiento es de dos maneras de concebir, este, la manera de representar, este, el proceso del pensamiento, ¿no? Y en un momento, bueno, la dominante es la de arriba, o la dominante es la de abajo. ¿Preguntas hasta aquí? Es bastante claro, ¿no? No, o sea, lo que intenta realmente el perceptron es evitar la manera en que se dice que funcionan los tronos. Por supuesto, hay cosas, este, hay cosas que hay que entender. Este peso, o sea, el peso que le asignamos a cada input, es algo que tiene que ser cargado. ¿Por quién? Por un ser humano. O sea, no, vamos a darnos cuenta, y es parte también del sentido de esta presentación, que la participación de los seres humanos en la formulación, no solo en la formulación, sino cómo, a pesar de que se ha avanzado mucho en su absoluta automatización, requieren todo el tiempo de intervenciones humanas, ¿no? Adelante. No, es una, o sea, el peso funcionaría más como una gráfica de valores, entonces, como en una imagen sería como una gráfica de valores, ¿no? Y la función ponderadora ya sería como ubicar en donde se encuentra. Exactamente. Y entonces, tú en principio le asignas un peso, y luego hay una función ponderadora que dice en dónde lo ubicamos exactamente, y por lo tanto, qué es lo que tendríamos que, este, por ejemplo, el input puede ser un destello, por decirlo, ¿no? Y lo que nosotros esperamos del sistema es que nos diga que hay luz, por ejemplo. Y entonces, este, a ese destello nosotros le tenemos que dar algún tipo de peso, algún tipo de valor, para que el sistema pueda saber en función, digamos, de estos dos extremos donde se encuentra. Entonces, nosotros le podemos dar, por ejemplo, no sé, un peso de punto cero cincuenta y siete, si, bueno, poner un ejemplo. Entonces, la función ponderadora diría, este, en relación con estos extremos, se coloca en si me activo o no me activo. Va a decidir si se activa o no se activa. Dependiendo, por supuesto, de cómo hayamos nosotros programado que se activa, ¿no? En función de que se activa. Sí, sí se entiende. O sea, es un proceso de cálculo matemático, este, básico, para obtener una salida. Pero no es básico. No es básico, porque es, por supuesto, una fórmula complicada y es una codificación sofisticada. Pero cuando digo básico, es que fundamentalmente lo que se trata es decir cuándo pesa algo y en función de ese peso, en qué lugar se coloca. Entonces, en esa validación también se puede decidir, por ejemplo, si era un chat GPT, cómo hacer bombas caseras, ahí es donde su programa dice como que, ok, ese tipo de respuestas no vas a poder hacer y ya no tienes que solicitar. ¿O eso ya es un proceso posterior? Es un proceso posterior porque la, este, porque chat GPT puede contestar, de hecho, originalmente te contestaba, ¿no? Y entonces luego lo que ha habido es, este, una programación posterior que lo que hace es que etiqueta una serie de preguntas para que no sean respondidas, sean respondidas de la misma manera por chat GPT, ¿no? Y es una forma de censura de la inteligencia artificial. Lo que pasa es que chat GPT es, al lado de esto, o sea, esto es como muy sencillo, y al lado de esto es una cosa muy sofisticada, porque, vamos a ver que todas estas son bidimensionales, pero chat GPT es tridimensional, porque necesita meter la semántica como una variable, este, a la hora de decidir, este, en qué lugar coloca una palabra. Pero, eso es la clase que entra, entonces vámonos, este, vámonos, piano, piano. ¿Sí? Ok. Entonces, este, sin embargo, digamos, este, a pesar de que se dijo que este no era el camino correcto, etc., hay gente que siguió programando y tratando de encontrar soluciones a esto, ¿no? Y eso dio lugar, sobre todo a finales de los años 90, del siglo pasado, a que se empezara a trabajar ya con modelos subsimbólicos más sofisticados para producir, este, funciones. Y esos son los que rigen actualmente. Ahora, ¿cómo funcionan estos, este, estos nuevos sistemas de inteligencia artificial? Que ya vemos que cuando hablamos de inteligencia artificial, en este sentido, estamos hablando de inteligencias que tratan de reproducir las conexiones neuronales que producen el pensamiento. Ahora, ¿cómo cambia la nueva, este, cómo se llama, ¿cómo cambia en relación con esto la actual forma en que se desarrolla la inteligencia artificial? Es decir, ¿qué nuevos elementos tiene? En realidad no tiene muchos elementos, es decir, aquí veíamos que si lo teníamos que representar era fundamentalmente hay una entrada, hay un proceso de cálculo y hay una salida. Pero, digamos, muy pronto se dieron cuenta que esto, por supuesto, permitía hacer operaciones, pero eran operaciones muy, 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 muy simples. Y que si nosotros queríamos, este, hacer operaciones más complicadas, necesitábamos agregar, no solo, digamos, esta, la entrada, sino hay una serie de capas escondidas o capas ocultas y a partir de esas capas ocultas después hay una salida. Es decir, se pasa de una sola, como de una sola unidad que toma la decisión a una serie de capas que disparan la decisión. No sé si se entiende. ¿Son distintas decisiones que cada una tiene una diferente operación? ¿O pasan como una y otra y otra? En este caso, este, en este caso todas tienen, o sea, es que así es como se va a complicar luego la inteligencia artificial. O sea, en principio, todas estas tienen una función que es simultánea. Pero luego se van a ir añadiendo nuevas capas. Y de hecho, lo que hoy se conoce como deep learning es cuántas capas ocultas tiene tu programa. O sea, es deep, porque hay muchas capas y no es profundo si no hay otras capas. Pero estas capas, en realidad, lo que hacen es, digamos, aquí tú tienes, es fundamental, puedes tener dos tipos de entrada, donde lo vamos a ver, y esos tipos de entrada disparan, por ejemplo, hacia las distintas capas escondidas. Entonces, ahora les voy a poner un ejemplo. Es un ejemplo a partir de una imagen, porque es conforme a las imágenes, conforme se fue, este, ¿cómo se llama? Conforme se fue construyendo este mundo. Hay una cosa que hay que saber desde el principio, y es que, este, ¿cómo se llama? Vamos a verlo funcionar como un rompecabezas. Más que como un rompecabezas, funcionan como cuando nosotros armamos un rompecabezas. Este, ahora vamos hacia ellos, ¿no? Entonces, a esto que acabo de poner yo, se le llama, este, proceso paralelo, ¿no? Está distribuido. Lo cual responde a tu pregunta. Es decir, es algo que está ocurriendo al mismo tiempo, pero está distribuido. ¿No? Se procesa de manera paralela y está distribuido. Este es un modelo, este, creado originalmente por David Ruhmman, que es un modelo simbólico de Minsk. Y, James MacLevon, que, de hecho, es en 1986, y es, digamos, ellos escriben un texto para, este, argumentar que el modelo simbólico de Minsk no servía para nada y que, en cambio, este, era el que iba, este, ¿cómo se llama? Iban a, este, a revolucionar las cosas. Ahora, este sistema, lo que buscan, sobre todo, estos sistemas, o por lo menos en su origen, lo que intentaban era imitar la percepción. Muy, muy concretamente la percepción visual. Aunque luego, por supuesto, se han ido aplicando a muchas otras cosas. Y, este, y estas, eh, y estos sistemas tienen, digamos, eh, tienen dos cosas, o se incorporan a ellas dos metodologías que son importantes mencionar desde ya. Uno es el aprendizaje supervisado. Cuando hablamos de aprendizaje supervisado, siempre es por un ser humano, no necesariamente un adulto, pero sí un ser humano, ¿no? Aprendizaje automático, por el que el sistema va aprendiendo, este, por el mismo, ¿no? Y, este, a esto, este aprendizaje automático es lo que se conoce como machine learning. Y, este, y justamente lo que hace es entrenar a las computadoras para aprender la naturaleza de sus datos y mejorar su desempeño en tareas específicas sin tener que programar explícitamente, ¿no? Cuando, cuando tienes que programar explícitamente, normalmente es aprendizaje supervisado, ¿no? Que tú le vas diciendo a la máquina qué hacer, ¿no? Y, este, me fui, me adelanté un poquito a algunas cosas. Me falta explicar un poco mejor cómo funciona esto. Entonces, este, imaginemos nosotros que lo que tenemos es una imagen. Ahora, esa imagen, cuando ha sido digitalizada, ¿qué es? ¿Cómo está conformada? Píxeles. ¿Y qué son los píxeles? Son, por lo que, yo era como, bueno, no son valores en todo el aspecto de RGB, ¿no? Y, entonces, este, digamos que la imagen está, o sea, de hecho, toda imagen digitalizada está dividida en, como en una cuadrícula, y en cada cuadrícula, este, hay un ex número de píxeles. O sea, así funciona. Cuando, cuando, las imágenes se suelen describir por número de píxeles por centímetro cuadrado. Eso es lo que hace. De manera que la computadora no ve una imagen. La computadora lo que ve es una serie de píxeles sobre un cuadriculado. Y, entonces, cuando nosotros le presentamos la imagen cuadriculada, imaginemos que es una imagen que tiene 18 por 18 píxeles. Es una imagen, este, perdón, tiene 324, este, 324 píxeles, 324 píxeles, es decir, este, 18 por 18, 18 píxeles por 18 píxeles. Ahora, este, de manera que lo que tenemos, este, aquí, en lugar del perfectrón, es que tenemos 10 salidas, aquí, 10 salidas, distintas, pueden ser, por supuesto, más, dependiendo del programa, ¿no? Este, y cada una tiene su salida, ¿no? Tenemos 10 unidades ocultas y cada una tiene su salida. Ahora, ¿qué hace cada unidad escondida? Lo que hace es calcular el peso que tiene cada píxel. Y, pero lo va haciendo al mismo tiempo, eso es lo que es importante. O sea, no lo va procesando una cosa y luego otra y luego otra, sino lo va haciendo al mismo tiempo. Está calculando y pondera, este, el peso de cada uno de los píxeles y entonces, este, una vez que ha calculado el peso, es decir, una vez que ha hecho esto, esta función que está acá, cada una de ellas de manera paralela, entrega un resultado, ¿no? a la unidad correspondiente y, este, ¿cómo se llama? Y se obtiene un resultado. ¿Se entiende? O sea, es eso mismo, nada más que ocurre simultáneamente en distintos niveles. ¿Ven? Cada uno de los niveles valora distintas partes de la imagen que le ha sido presentada. ¿Para qué? Para poder saber, por ejemplo, qué cosas hay dentro de esa imagen, qué, este, sí, pues, qué cosas hay en esa imagen, si hay una persona, si hay un animal, si hay solo un fondo, etcétera, ¿no? Entonces, para poderlo determinar, para que la, el procesamiento lo pueda determinar, entonces, la información se mete en paralelo a toda y se produce. ¿Sí se entiende? Es decir, están imitando las células, nada más que ahora lo están haciendo de manera paralela, ¿no? Están ofreciendo como si se crearan, si se pusieran en funcionamiento diez células, ¿no? Ahora, de nueva cuenta, aprender dentro de estos sistemas es establecer el peso que cada cosa tiene. ¿Sí? Para poder, para que el sistema pueda saber qué es lo que está viendo. Porque, de nueva cuenta, y lo vamos a ver un poco más al plato, el sistema uno no sabe qué está viendo, el sistema dos no sabe qué está viendo. No tiene conciencia de lo que, que lo que hace es ver, en primer lugar, y en segundo lugar no sabe qué está viendo. Para poderlo saber, necesita, por supuesto, este, qué se le hayan dado las instrucciones para poder decir. Y entonces, este, por lo pronto, digamos, todo esto, este, este, lo, digamos, el gran avance entre este y este es que este solo podía, por ejemplo, procesar un pincel, por decirlo así, y este puede procesar, este, 324 píxeles al mismo tiempo. Y lo hace de manera, este, automática, ¿no? Lo hace a una velocidad, este, a una velocidad muy grande. Podemos darnos cuenta también que la posibilidad de esto, de este cambio, no solo tiene que ver, por supuesto, con la concepción con la concepción de cómo hacerlo, sino con la velocidad de procesamiento, ¿no? La velocidad de procesamiento es lo que te va a dar la posibilidad de brincar a modelos mucho más sofisticados, ¿no? Entonces, ya sabemos de manera muy genérica cómo opera o cómo está concebida la red neuronal en un sistema más moderno, y ya sabemos que aprender es otorgarle un peso específico a cada una de las entradas. Y eso, ese peso puede ser cuando es supervisado, ese proceso es dado o ese peso es establecido por una persona y cuando es automático el propio sistema va calibrándose y vamos a ver cómo hacer esto. Ahora, esto va a dar lugar a la otra palabra con la que normalmente el modelo subsimbólico se le conoce es como conexionismo. Y es muy obvio por qué el término conexionismo, porque básicamente esto lo que está haciendo es conectando células, ¿no? neuronas, por llamarlo como lo llaman. En realidad están conectando unidades que computan cosas, por eso la palabra computación es tan significativa porque esto es computar, computar es sumar, es calcular, es definir un peso. cada una de estas unidades ocultas lo que hace es calcular una de las entradas en particular y la suman todas y es la que finalmente va a la salida primera. si se entiende está aquí preguntas, dudas, este, ok, entonces ya hablamos de lo que es el aprendizaje automático, ya dijimos que es Deep Learning que básicamente lo que quiere decir es la profundidad que tiene de capas que tiene tu sistema y en función de esa profundidad el sistema puede aprender de manera profunda. Ahora, no sé si ustedes tienen o si ustedes han utilizado el buscador de Google para buscar imágenes. ¿Cómo describen? ¿Cómo son? ¿Cómo funciona eso? Cuando normalmente tiene como un mercado que dice más lejos tras el 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 ok, pero no has usado esta que de para buscar por imágenes ¿no? Es muy interesante este es el el buscador de Google y tiene aquí una este ¿cómo se llama? como un cuadrito y en ese cuadrito ese ese cuadrito te da la opción de tomar una foto o de subir una de tus fotos ¿no? Entonces supongamos que yo les tomo ahora una foto y entonces lo que nos ofrece son estos resultados pueden ver si quieren este vas para sus compañeros lo vean ¿no? se van a dar cuenta que digamos esto es fácil porque las fotos que vienen a conformación todas son fotos de grupos de alumnos en un mago ¿no? porque es fácil es más complicado y yo lo he usado también es interesante si lo lo tomas allá ah perdón se quedó así ¿cómo se llama? por ejemplo le pueden sacar fotos a sus cuadros a un cuadro en una galería ¿no? para buscar de quién es y a menos que sea un cuadro muy conocido por supuesto o que el autor sea muy reconocible sino te presenta cosas que tienen la misma forma o sea no te identifica bien el autor te identifica cuadros que tienen formas muy parecidas es decir es muy imprecisa o digamos más bien hace algo no es que sea imprecisa hace algo que tiene una lógica determinada y nada más y eso es muy útil y es muy padre pero hace eso que está determinado ahora eso es decir la forma en que está construida ese sistema de Google se llama ahora este porque hay muchos esquemas en esta clase hoy es que es muy visual es muy visual sí es que además digamos no programamos entonces lo único que nos queda es ver cómo se esquematiza esto ok entonces hay una cosa que se llama convolucional neuronal que es algo así como red neuronal convulsional por decirlo vamos a ver que esquemáticamente es idéntica a las anteriores nada más que va añadiendo nuevas este nuevas cosas ahora esta red neuronal convulsional está inspirada en los trabajos de V y Wiesel que actúa que describe digamos ellos describieron hacia los cincuenta cómo es que trabajan las neuronas para construir la este una imagen es decir cómo las neuronas van construyendo la imagen y lo que encontraron en realidad es que el mejor ejemplo de cómo funcionan las redes es cómo armamos nosotros los neuronal ¿cómo empezamos armando los neuronal por las orillas? entonces lo primero que identifican las neuronas son los bordes y una vez que identifican los bordes cuál es como nuestra siguiente este el siguiente paso ya que tenemos todas las orillas por colores o por formas ¿no? y entonces en cada paso la neurona va dando un paso complejo más hasta acabar de formar la imagen entonces así como nosotros armamos nuestros rompecabezas de la misma forma las neuronas van armando la imagen y entonces con base en esta idea es decir con base en la idea de que se pasa digamos de los bordes a las formas simples a las formas más complejas a los colores etcétera la idea es que tendríamos si lo quisiéramos replicar computacionalmente que construir un sistema que ahora sí ya no sólo de manera simultánea sino por capas secuenciales vaya construyendo la imagen y entonces lo que tenemos ahora es bueno la imagen y a partir de ahí lo que tenemos ahora son capas entonces la capa uno luego hay una capa dos luego hay otra capa tres etcétera no puede haber o sea no hay límite para la capa y finalmente hay este hay lo que se llama un módulo de clasificación y después de ese módulo de clasificación vienen los resultados por cierto si quieren digamos más ejemplos más detalles de esto dentro de la bibliografía y en clasificación está el texto un texto que se llama inteligencia inteligencia artificial artificial intelligence for humans y es de muchos de los ejemplos están tomados ahí también está en el mismo en el mismo libro donde está el de Mira que leímos la vez pasada hay capítulos sucesivos sobre distintas metodologías son mucho más técnicas pero si quieren ampliar su silenculosidad por ampliar más la compresión se hace así ahora aquí sí estas son sucesivas y podríamos decir que van de abajo hacia arriba exactamente como se describió como apretemos la idea es que la primera capa lo que hace es detectar una pequeña parte de la imagen unas ciertas características de la imagen la segunda parte otra la tercera parte otra y una vez que se ha computado todo eso el módulo de clasificación le indica cuál es el resultado que tiene en el lado ahora este ¿qué hay aquí? o sea ¿qué hay en cada una de estas? pues lo que acabamos de ver antes lo que hay en cada una de estas es una red neuronal una red neuronal distribuida paralela es decir una red está computando varias cosas nada más que en lugar de tratar de definir cuál es la imagen está tratando solamente de valorar una característica de la imagen y entonces a partir de los resultados de esta la siguiente capa vuelve a valorar otra característica de la imagen y la siguiente capa otra característica más y la suma todas estas son sumas matemáticas o sea no van tomando decisiones van asignando pesos a distintas cosas van ofreciendo distintos resultados y luego el resultado final que valora todo lo anterior es este es este módulo de clasificación que al final establece el resultado este módulo también discriminaría algunas o sea como algunas sonatorias de otros módulos de otras capas si o sea este básicamente lo que esta capa hace está en un resultado y este resultado es el que llega a esta capa y esta capa a partir de lo que tiene de la información que tiene puede seguir con digamos va a modificar la sumatoria si o sea no es que le dé razón no le dé razón porque aquí no hay un resultado aquí todavía no hay un resultado es decir aquí tienes una imagen y tú lo que quieres saber es si en esa imagen hay un perro o hay un gato entonces tu sistema es para saber eso entonces esta capa no va a decidir si hay un perro o un gato esta capa va a dar un resultado mínimo a partir de lo que alcanza a perciar que puede ser solamente los bordes y decir ok a partir de esto que yo estoy examinando pensemos que aquí hay bueno estos son se llaman mapas de activación entonces este cada uno de estos mapas lo que hace es mirar una parte diferente de la imagen los bordes los colores la definición o no de la imagen etc y entonces va a ofrecer un resultado numérico que va a pasar a la siguiente capa que va a ofrecer otro resultado numérico hasta este último que valora todos los resultados y dice ok esto es este 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 es el resultado y aquí hay por supuesto una red neuronal tradicional este lo que hace es una red que va segmentando la imagen y la suma de todos esos es lo que permite al final digamos recibir una entrada y el módulo clasificatorio tener otra entrada como si esta última fuera la neurona reina si que entiende más o menos como funciona que tenemos digamos que entender aquí que la red neuronal funciona por capas de activación ¿no? y luego finalmente por un módulo que clasifica los resultados de las capas de activación que ya no funcionan de manera paralela sino de manera este consecutiva digamos de abajo hacia arriba como aparentemente funciona nuestra percepción de lo más cibernizaje de lo más complejo ¿no? y luego una toma de decisión Lutas está aquí entonces podemos darnos cuenta como se ha ido volviendo cada vez más compleja la la red neuronal y como este concepto de la este como este este concepto de imitar la forma en que se percibe y trabajan las neuronas con una percepción arroja lo podemos ver este en el ejemplo que usamos ahorita en Google podemos ver que arroja resultados este muy acertados valorados siempre en función de que la imagen que nos presenta se parece a la imagen que nos presentamos ¿no? que es capaz digamos el siguiente paso lo vamos a ver es asignarle un nombre hay otros programas que hacen eso que le ponen la imagen es una clase son alumnos en una clase pero en primer lugar lo que hace este sistema es fundamentalmente decirte mira todas estas fotos son parecidas no te dice que son las fotos nada más te dice todas estas son parecidas si tú estás buscando cosas parecidas estas son hay una por ejemplo que para jardinería entonces le sacas una foto a tu plantita y la subes al app y el app te dice ah esa es es una gardenia y hay que regarla con tanta frecuencia y que conviene ¿no? eso lo está haciendo solo a partir del reconocimiento de imagen y entonces ¿qué está haciendo ahí? no solo está tomando la decisión de qué clase de planta es sino que además está tomando la decisión de cómo se llama es decir o sea identifica la imagen y esa imagen está asociada a una planta así funciona funciona a partir de un esquema como este ok ahora pero todas estas o sea es interesante porque ya vimos que una de las de las características que tiene esto o una de las vamos a decir una de las metáforas que utiliza la inteligencia artificial es que esto aprende es decir este y cuando decimos aprende quiere decir que una vez que tú has generado tu red neuronal tú necesitas entrenarla es decir no este no es mágica ¿no? qué significa entrenar una red neuronal en primer lugar datos o en general datos pero no son datos desnudos sino que tienen que ser datos clasificados y vamos a ver que esto le da de comer a mucha gente en Indonesia por ejemplo que se dedica únicamente a clasificar imágenes o clasificar datos al oeste porque imagínense que ustedes quieren por ejemplo esta que está entrenada para reconocer las plantas imagínense cuántos datos clasificados necesita para poder reconocer las plantas porque las plantas digamos hay unas rosas que parecen rosas así increíbles pero hay unas rosas que son distintas y a lo mejor tu foto no salió muy bien porque está desenfocada y entonces tiene que en fin ¿no? entonces es complicado esto de manera que fundamentalmente toda red neuronal toda red neuronal de este tipo necesita ser entrenada alimentada con datos y además digamos no solo alimentada con datos sino este es decir ¿qué necesitas? necesitas primero por ejemplo si lo que quieres son imágenes de flores o de autos o de lo que ustedes quieran necesitan este necesitas introducir una gran cantidad de datos clasificados o sea una cantidad de enormes imágenes eso es la razón por la que Google Microsoft y en general las empresas poderosas de inteligencia artificial son las que desarrollan la inteligencia artificial es fundamentalmente porque tienen acceso a datos masivos ¿cómo entrenó este Facebook su red neuronal de reconocimiento facial pero ustedes ya saben que si suben una foto a Facebook Facebook te dice ay eres tú y mira también está fulano y me ganó su tasa ¿no? pues como la alimentó con todos los datos clasificados de su propia no solo de su propia plataforma pero de su propia plataforma entonces solo así puedes emplenar estas cosas no todo el mundo tiene acceso a gran cantidad de datos vamos a ver que ese es uno de los es uno de los problemas más dedicados en torno a la inteligencia artificial pero ahorita lo vamos a dejar en suspenso nada más vamos a decir que se necesitan muchos datos ¿no? y luego cuando tú tienes todos esos datos a esos datos se les da fundamentalmente un valor completamente random ¿no? es decir tú tienes este tres mil imágenes pues le das un valor a esas tres mil imágenes sin ningún criterio y a partir de ahí empiezas a entrenar a la red es decir le empiezas a decir le presentas la imagen se procesa comparas el resultado y luego le dices no el peso de esta imagen tiene que ser calidad es como cuando google te dice no sé si yo lo no sé en el tipo ¿cuál de estas imágenes escribiría mejor la palabra ahí estamos entrenándola ¿no? ahí está no tiene valor hasta que yo le digo ah está escribiendo de hecho el captcha es eso entrenar tú no sabes que estás entrenando estás entrenando una imagen una inteligencia artificial que te dice en cuántas de estas imágenes hay un puente y entonces tú tienes que decir 50 aquí hay 50 aquí hay un puente estás entrenando una base están usando humanos para entrenar una base de manos porque ya se dieron cuenta cualquiera que haya resuelto un captcha de esos se habrá dado cuenta que a veces encontrar la bicicleta es bien difícil ¿no? y entonces ahora tú imagínate un coche que se conduce automáticamente que va viendo imágenes del entorno que tiene que ir tomando las sesiones de si hay ya yo tomo una bicicleta ¿no? o sea estamos entrenando eso eso es lo que estamos haciendo entrenando datos masivos a lo bestia a través de eso ¿no? y entonces claro cada vez que tú introduces una solución lo que haces es decirle a la inteligencia artificial cómo valorar esa imagen ¿no? ¿si? porque por supuesto pensando en las bicicletas o en los puentes hay imágenes donde el puente se ve con mucha claridad y entonces normalmente la inteligencia artificial no tendrá tampoco muchos problemas para identificar el puente pero cuando solo se ve una parte del puente entonces ahí es cuando tú le dices a la inteligencia artificial aquí si hay un puente no le puedes decir más que eso ¿no? pero eso cambia el peso que se le asigna a esta imagen dentro del conjunto de imágenes que forman parte de su base de datos por ejemplo podría tener un asignado que ahí no había puente y que entonces su valoración era mínima y a la hora de empezar a recibir respuestas de que efectivamente ahí hay un puente esa valoración va cambiando y entonces se va volviendo más precisa eso es aprender en la computación no aprende como nosotros aprende así ¿no? aprende cambiando los valores de lo que tiene para poder valorar los estímulos que necesitan ¿dudas? ¿preguntas hasta aquí? ¿no? voy a pensar que soy súper claro este y bueno aquí volvería este bueno clasificado es también etiquetado ya hemos hablado este en algún punto vamos a hablar más de etiquetado como técnica pero es cuando clasificamos imágenes en este caso bueno ya cuando clasificamos cualquier cosa computacionalmente lo etiquetamos y este ustedes seguramente han subido cualquier cosa que le a internet que les dice dame ponle metadatos ¿no? o pon o a dale este ¿cómo se llama? un tag ¿no? es decir este o no o no han hecho nunca eso ¿como el hashtag? ¿como el hashtag? el hashtag es un modo de etiquetar el hashtag es un etiquetado pero un tag es decir cuando tú subes una imagen este no es que antes te lo pedían más explícito pero estoy pensando en qué programas subes cosas bueno este por ejemplo hay un programa que se llama Digo este ese programa te sirve para guardar páginas web ¿no? este ya sea como tu archivo de páginas web este y te permite leerlas y subrayarlas entonces cuando pones una página incorporas una página web al sistema te pide que por favor le des como unas palabras claves ¿no? cada una de esas palabras claves es un etiquetado pero también funciona como con fechas y lugares ¿no? porque por ejemplo las imágenes este que toma tu celular o que este te dicen primero dónde la tomaron a qué hora y luego también te dice desde dónde se subió y a qué hora y también sirve para la clasificación ¿no? esas son etiquetas automáticas que produce el celular y que tienen que ver con el tipo de datos que produce el celular entonces el celular sabe que la hora en que la tomaste es un dato y se llama hora y así ¿no? pero cuando por ejemplo quiere saber este y eso por ejemplo incluye algunas veces geolocalización y entonces te permite luego ver en un mapa dónde has tomado las fotos ¿no? y presumirle a tus amigos dónde has estado en la ciudad pero no sabe a qué le tomaste fotos y entonces ahí tú necesitas etiquetarlas eventualmente para para saber ¿no? una base de datos se forma no sólo a partir de lo que ingresas sino de cómo lo etiquetas pero de eso vamos cuando veamos más adelante por ejemplo qué bibliotecas se digitalizan cómo se digitalizan etcétera para alimentar luego HPTP vamos a ver vamos a ver la importancia que tiene el etiquetado de las bibliotecas y cómo es hoy digamos este es un es un trabajo de veras es un trabajo que se paga por eso se paga por eso o sea hay ejércitos de personas en el mundo trabajando en dos cosas terroríficas en etiquetar en etiquetar datos y en ver imágenes horribles que sube la gente y este y eliminarlas bueno imágenes videos y cosas y eliminarlas de las plataformas son dos trabajos como ser minero este en condiciones extremas ¿no? en fin entonces este ¿esto es donde es? ¿qué cosa? es el ¿es el etiquetamiento? si yo no sé pero no sería eso o sea que había gente que se dedicaba sí, sí hay personas en la guía sobre todo en países del sureste asiático filipinos y demás que trabajan para empresas como Google Microsoft etc clasificando datos punto y se ha documentado mucho que es un trabajo muy mal pagado es espantoso porque además en algunos casos son los que eliminan también las imágenes que no están permitidas en las plataformas digitales ¿no? y es como problema laboral es uno de los problemas laborales más terribles o sea el servicio que te venden las máquinas es muy caro el trabajo humano para poder alimentar las máquinas es cada vez más barato entonces es es todo volveremos justo cuando hablemos de de todo de como altera como todo esto altera las relaciones de trabajo vamos a encontrarnos otra vez con el problema de los datos su clasificación quién lo hace cómo se hace dónde se hace cuánto paga y entonces este obviamente cuando nosotros ingresamos los datos y los clasificamos es la manera en que las máquinas aprenden ¿no? y así es como se calibra o sea es bonito que se use una expresión que es propia de máquinas que es la máquina ¿no? es dándole cada vez más información que le permita procesar con mayor este con mayor cuidado las cosas por supuesto el aprendizaje automático tiene algo de convertir este proceso en algo automático ¿no? que no siempre se puede hacer pero que de alguna manera se intenta este ¿cómo se llama? sí se intenta ir sustituyendo ok ahora aquí aparece un problema que es a mi juicio es muy lindo que es el problema de la cola larga que en el fondo es una es una gráfica que se usa para muchas cosas pero para que se aplique así tienes tus dos ejes y tienes esta figura es muy recurrente en casi todo en el sentido de que por ejemplo esto esto puede describir perfectamente este cuantos libros se leen ¿no? y entonces te vas a dar cuenta que los libros que más se leen son muy poquitos y que luego vienen una cola larguísima de libros que se van leyendo cada vez menos 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 hasta que claro hay libros que no se leen ¿no? ¿para qué sirve en realidad para explicar uno de los problemas fundamentales que tiene este todo el modelo de inteligencia artificial y del aprendizaje sobre todo en la parte de la percepción y que uno tiene que poner en contexto por ejemplo con los automóviles autoconducidos ¿no? es imágenes en donde se pueda ver con claridad que hay se agrupan aquí y a partir de ahí hay una cola muy larga en la que la facilidad con que podemos identificar que hay una imagen es cada vez más difícil o dicho de otra manera este imagínense que ustedes se ponen a pensar en este momento ¿qué les puede pasar de regreso a casa? o sea ¿qué cosas pueden encontrar? ¿qué puede ir bien? ¿qué puede ir mal? es decir ¿qué eventos puede haber en su regreso a casa? entonces ustedes se van a dar cuenta que hay un grupo de eventos muy fácil de identificar vas a esperar en la parada este vas a pasar por el torniquete este en fin ¿no? pero a partir de ahí y si tú llevas como un registro diario de las cosas que te pasan ¿no? me encontré con un borracho o alguien se aventó a la línea del metro y entonces ya no me fue subir en fin ¿no? te vas dando cuenta de que son cada vez menos frecuentes porque no te pasan regularmente pero pueden ocurrir entonces ustedes imagínense que están entrenando un sistema para que un coche vaya en la calle entonces hay cosas muy sencillas ¿no? como identificar los semáforos ah allá hay un semáforo bueno en la Ciudad de México sería a veces más difícil pero este pero digamos que es fácil el semáforo ¿no? pero luego identificar cosas que se cruzan por la calle o cosas que hay sobre la calle empieza a ser cada vez más complicado ¿sí? es igual si por ejemplo estamos tratando de clasificar digamos hay una forma fácil de clasificar los animales hemos visto que aquí lo que se intenta es que en una imagen fácilmente el sistema pueda decir si es un perro o un gato pero luego tendríamos otra capa en donde una vez te han decidido que es un perro entonces le decimos que te diga de qué raza es ese perro ¿no? y entonces claro hay perros que este hombre que lo ves y dices claro ese es un chihuahua un chihuahua si es muy fácil ¿no? o un choro escuincle porque son horribles o lo que quieras ¿no? pero luego en esta ciudad nos damos cuenta hay montones de perros ¿no? entonces todos esos perros de los que no podemos saber son los que ocupan esta cola larga 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 o sea si son perros pero no sabríamos dónde colocarlos porque si se tienen las características que seguramente es un pastor o tiene algo de pastor pero seguramente se lo mezcló algo ¿no? y entonces claro imagínense la cantidad de datos clasificados que significa esto o sea es un problema ¿de qué porcentaje tenemos hablando como un 50%? un porcentaje ¿es el porcentaje de digamos de imágenes por ejemplo para entrenar algo que conforme esa cola larga un 100% lo que pasa es que en realidad no hay límite el problema de la computación es que no hay límite o sea tú puedes empezar a entrenar tu red neuronal por ejemplo este voy a usar un ejemplo que es una red neuronal pero no es de imágenes es de texto pero hay un programa que se llama Transcribus que lo que hace es transcribir este texto manuscrito sobre todo de cualquier época pero empezó siendo sobre todo texto manuscrito medieval o renacentista ¿no? entonces para entrenarlo necesitas mínimo 80 páginas mínimo pero no hay límite hacia arriba o sea con 80 páginas el sistema empieza porque claro el sistema ya tiene mil páginas bueno una gran cantidad de páginas con la que ya ha sido entrenado ¿no? pero para poder reconocer la forma manuscrita específica que tú estás ingresando necesitas entrenarla por lo menos con 80 pero esa es con la que la entregas frente a lo que ya tiene adentro que es muchísimo entonces por supuesto entre más datos tenga adentro mucho más este fácil de entrenar es pero para eso ya tuviste que estarle metiendo y mira en realidad es dependiendo de tu sistema y lo que tú quieres conseguir es el número de imágenes o imágenes o textos o cosas con la que la quieras entrenar ¿no? en algunos casos digamos la puedes entrenar o sea si tú tienes un set vamos a decir de porque es un ejemplo que presentan en el libro tienes un set de tres mil imágenes ¿no? bueno con esas tres mil imágenes puedes crear una red y que la red identifique entonces quizás no tan complicadas como un perro o un gato pero por ejemplo si hay o no hay un animal y si quieres más necesitas más ¿no? y entonces ahí es cuando nos empezamos a sumar a esto que se llama big data porque evidentemente si tú quieres este enfrentar este problema necesitas muchos 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 entonces el digamos la parte como sexy de la inteligencia artificial por llamarlo así es la forma en que procesan las cosas ¿no? la parte que es más que está oculta y que es donde hay muchos problemas de todo tipo ¿no? es en los datos ¿por qué? porque por ejemplo este se ha hecho muchísimo ¿no? este en el reconocimiento facial yo lo vivo todo el tiempo con mi perra yo tengo una perra que es negra 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 completamente ¿no? no sale en las fotos no sale no sale o sea este a veces hay que averiguar donde está porque no se ve en las fotos ¿no? y solo cuando tiene una orejita que es más este que tiene un poco de pelo más amarillo y demás sabes que anda por ahí ¿no? en cambio mi otra perra que es blanca y amarilla bueno no importa cómo le tomes la foto se ve ¿no? ¿por qué? porque la sensibilidad de la cámara en general hace que el negro no tenga profundidad necesita una cámara muy sofisticada para que el negro tenga una profundidad si ustedes han visto sobre todo en streaming películas de estas que quieren ser muy oscuras se van a notar con él no se ve ¿no? entonces ahora con el color de piel pasa lo mismo entre más oscuro es el color de piel los sistemas de reconocimiento facial no los ven porque además están normalmente entrenados con datos clasificados de personas vacas ¿no? bueno yo siento bueno o sea tengo la intención de que entonces el objetivo de todos los programas se salen de psicografas es como superar este problema de la cola larga ¿no? así es como entonces creo que esto bueno no sé si es correcto afirmar que se puede decir que esto hace que haya una mayor valorización de los datos que son menos comunes y que también se busque como delimitar cuando ya resulta como políticamente los datos que pueden ser utilizados ¿no? así como ok estos datos son menos así que no sé como deberíamos delimitar el acceso a que produce este tipo de información o sea lo que estás diciendo es como todo o sea buena parte de los problemas una parte de los problemas éticos de la inteligencia artificial viene de los datos de qué tipo de datos estás utilizando con qué fin los estás utilizando tienes permiso para utilizar esos datos este en fin no o sea hay hay muchas cosas y por el otro lado es qué base de datos utilizaste para ese es un lado ¿no? qué base de datos utilizaste y para qué lo utilizaste o sea por ejemplo si tú este usas una gran base de datos médica norteamericana y haces una para tomar decisiones en México eso es muy obvio que no va a operar igual ¿no? que necesitas generar tu propia base de datos porque hombre las condiciones las la genética etc eso todo el mundo lo sabe ¿no? pero así se hace o sea en muchos casos este el digamos los datos que tú tienes son datos incompletos son datos que por ejemplo tienen mayor representación de hombres que de mujeres este son datos que tienen un cierto tipo de representación de hombre y un cierto tipo de representación de mujeres es decir cuando estas utilizas estas inteligencias artificiales para crearte tu figura como de manga o de ¿no? le subes tu foto y ¡ay! ¿qué manga soy? ¿no? este se van a dar cuenta como los hombres tienen ciertas características y las mujeres tienen ciertas otras características ¿no? y entonces ¿por qué? porque la base de datos con la que está entrenada tiene esos sesgos específicos ¿no? este en fin es decir la base de datos a veces también el sistema ya veremos también en qué sentido ahora voy a eso en qué sentido el sistema también puede generar conflictos es decir en qué lengua está escrito el sistema y por lo tanto este qué forma cultural representa ese sistema vamos a ver que de hecho porque era una conversación que tuve en Twitter en la semana con una este lingüista computacional ella este decía a propósito de un artículo que salió en el país sobre otra lingüística lingüista computacional que hablaba justamente del problema de los datos y de entrenar los datos y del extractivismo de los datos es decir cómo nos están robando datos este a nosotros para poder hacer todo esto este ella lo que decía era claro o sea yo entreno todo mi sistema con obras en español en México pero el módulo clasificatorio los programas que utilizo para crear las capas esta vez que he hecho originalmente en inglés y responden a una concepción de la literatura y de la lengua en inglés ¿no? entonces no puedes escapar del colonialismo este tan fácilmente si se entiende es decir eso es lo que está implícito en todo esto ahora hasta ahora hemos visto la que si ustedes quieren es como la parte este como la parte bonita que es la de uff imágenes uff apps que sirven para identificar flores menos bonitas las de los coches automáticos que me siguen pareciendo una cosa así como no o sea tienen la idea es que yo soy de la idea que ya no debería haber coches ¿no? esa es fundamentalmente mi posición la idea de que haya coches automáticos no me parece que sea la solución pero bueno este pero vamos a ver que con el lenguaje esto cambia completamente ¿no? si ya es con el reconocimiento facial un problema esto o sea un problema serio ¿se acuerdan que Marcelo hablaba de traer un software que te permitía por el movimiento saber quien era un criminal no imagínense eso es una distropía espantosa ¿no? ¿por qué? porque una máquina decide que tú eres un criminal a partir de la forma como caminas ajá y entonces la primera pregunta es ¿con qué datos la entrenaron? ¿no? ¿qué etcétera? ¿en qué cosas se va a fijar? ¿qué módulo de clasificación tiene? etcétera etcétera ¿no? es muy problemático pero se puede pero se puede usar policiacamente lo cual ya es es terrorífico ¿no? pero vamos a ver que si esto tiene esta serie de problemas con la lengua con el uso de la lengua vamos a encontrar con otra serie de problemas completamente distintos y complejos funciona vamos a ver que funciona de manera muy parecida solo que la diferencia fundamental en el uso de la lengua es que tiene que ser tridimensional o sea porque aquí son pesos en un plano o sea si tú lo colocas en una gráfica hay un 1 y un 0 y entonces tú colocas en qué posición está la imagen de esa gráfica pero la lengua no funciona así y vamos a ver cómo se construye cómo se hace cómo se genera muy bien ¿dudas? ¿preguntas? ok muy bien muy bien en ese todavía no vamos a hacer nada la próxima semana ya vamos a hacer un primer un primer ejercicio un ejercicio muy sencillo está en está en se los explico en más detalle la próxima semana pero está en classroom que es un ejercicio nada más como para valorar qué es lo que puede predecir un ser humano es decir qué puede saber un hombre y qué puede saber la inteligencia artificial un poco es en realidad un juego pero es para este para ponerles un ejemplo consiste en te van a preguntar este qué porcentaje de los hombres crees que saben que París es la capital de Francia ¿no? entonces tú tienes que decir el 80% ¿no? y te van a decir y luego te van a mostrar cuánto es en realidad según este el entrenamiento y cuántas con qué precisión lo puede decidir la inteligencia artificial ¿no? un poco para para ver qué tan este qué tan precisa qué tan impreciso son los seres humanos y qué tan precisa es la inteligencia artificial muy bien entonces este nos quedan como como 10 minutos antes de terminar entonces si les parece bien este nada más para terminar déjenme hablarles un poco de otro problema que tiene el etiquetado el etiquetado de datos para digamos tener incluso más claro este todo lo que está en juego aquí digo sobre esto vamos a seguir hablando pero es nada más para darles una reflexión el punto de partida es que los datos no son nada es decir este si yo les digo este 17 29 42 60 son números que necesito para que realmente sean datos un significado como le asignamos ese significado por ejemplo 17 17 que puede ser 17 gatos puede ser gatos ajá que otras opciones sillas 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 que otras mesas estudiantes entonces son objetos cambiemos de campo además objetos que sigues en el mismo campo pero puede ser la edad puede ser una fecha puede ser un peso peso ¿no? pesa 60 ajá pero es porque es importante porque el dato cambia completamente a partir de este de la etiqueta que tú le conoces ajá entonces este los datos están compuestos no solo por el dato sino por lo que llaman normalmente se conoce como metadatos ajá es decir la clasificación que te dice cuál es el significado de ese dato ajá tenemos números pero podríamos tener imágenes o podríamos tener textos ajá y en todos los casos necesitamos metadatos para que esas imágenes y esos textos se conviertan realmente en datos ajá es decir este en el caso de las imágenes imaginemos que es la imagen de un pintor de una obra de un pintor entonces tienes que saber pues ya sabes el autor el estilo los materiales etcétera ¿no? ahora el problema es que todos estos metadatos que nosotros utilizamos para clasificar las cosas y que van a servir para alimentar a la inteligencia artificial son literalmente una descripción del mundo se llaman ontologías es el nombre que tienen que ya sé que para los filósofos es como un término que te hace pensar en muchas cosas ¿no? pero aquí ontologías son eso es decir las ontologías son los criterios con los que organizas tus metadatos o sea que este es decir tú puedes tener o sea imagínense que ustedes quieren entrenar una inteligencia artificial para que identifique estudiantes de distintas facultades de la educación y entonces tú necesitas generar un esquema de cómo organizar las etiquetas ¿no? y entonces ya sabes por ejemplo que una una parte de esa estructura es facultades sí y tus etiquetas van a ser arquitectura filosofía ciencias etc ¿no? pero ¿ustedes cómo creen que podríamos identificar los estudiantes de distintas facultades? ¿edad? ¿tú crees que la edad sea un factor determinante? o sea si hubiera una facultad de viejitos sí ¿no? que tuviera más remoras por ejemplo la facultad de música hay niños y no la vida están cortando ok 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 entonces este me parece bien entonces otras serían edades y y tus ahorita vamos a eso y tus probablemente tus etiquetas serían niños y adultos ¿no? materiales ¿por ejemplo? es una arquitectura podemos usar red y a cloud bueno no sé muy bien me parece súper bien materiales es evidente que si ves alguien con un plano es probable que sea o de arquitectura o de ingeniería o de ¿no? pero ayuda ¿no? o de geografía bueno con un plano después con un mapa ¿no? a la geografía entonces sí hay distintos materiales que podríamos utilizar y generamos una serie de etiquetas de qué materiales son los que podríamos darnos cuenta que hay ¿no? también por supuesto es muy obvio por la vestimenta ¿no? o sea hay los que usan parte y los que no usan parte para pensar ¿no? los que usan traje usan traje etcétera ¿no? y entonces pero ustedes se dan cuenta cómo estamos organizando el mundo a partir de que viene de escribir de enseñarle un sistema cómo identificar a partir de la imagen de un estudiante que ese estudiante pertenece a ciertas facultades entonces las ontologías si ustedes se dan cuenta son formas de estructurar la manera en que nosotros describimos el mundo nosotros estamos haciendo un ejemplo muy chiquito digo y ya llevamos una, dos, tres, cuatro y no hemos puesto todas las etiquetas que podrían estar aquí ¿no? este pero podrían como ustedes se pueden dar cuenta podrían ser muchas categorías luego muchas etiquetas para poder clasificar cosas ahora imagínense que ustedes quieren clasificar formas de baile popular tipos de movimiento de vestimenta etcétera y entonces hay veces que ni siquiera te alcanza la imaginación para pensar cómo le vas a llamar a eso o sea tú quieres decir claro este los hay forma por ejemplo aquí hablan distintos los estudiantes de contaduría que los de filosofía a lo mejor no es cierto pero periodo de filosofía este tengo una idea esas antologías tienen que ser tangibles prefiero que se tienen que ver a simple vista o pueden ser un poco más no tan proponer un éxito para identificar a un estudiante con su conocimiento acerca de lo que sabe de su carrera por ejemplo es hacer un éxito para identificar a un estudiante de cierto pero no se puede saber en la acción de vista claro tendrías que hacerle como una especie de examen o algo así y eso depende un poco de cómo está construido tu sistema y qué puedes hacer y qué no puedes hacer si solo tienes imágenes pues no, no puedes hacer eso pero si tú tienes además imágenes tienes este un examen o una una serie de preguntas random que se le hacen etcétera pues lo puedes incorporar si entonces este o sea la idea también es un poco para qué está hecho tu sistema entonces pero en todo caso el punto aquí es y digamos tú puedes agregar tantas este entidades como tú creas necesarias dependiendo por supuesto de tu sistema ¿no? ahora tú imagínate un sistema que intenta clasificar los rostros humanos ¿no? o sea cuáles son esas etiquetas en qué te vas a aplicar por ejemplo ya que hablamos de edades por ejemplo ¿qué qué cosas son indicadoras de edad? las cámaras por ejemplo ¿no? pero este Pablo no tiene ninguna por ejemplo misterio ¿no? este ni Miguel Ángel Pérez tiene ninguna pero yo sé que Miguel Ángel Pérez se quita ¿no? entonces ahí tienes un problema entonces sí pero necesitas como otras como otros elementos para poder las arrugas este la calidad del pie este en fin ¿no? me recuerdo un poco como a esto no recuerdo exactamente cuando fue escrito eso pero cuando se hacían como las medidas mediciones de cráneos de gente como de color o racializada a la gente blanca y a partir de ahí se clasificaba que hicieran más vistos o más tontos o que como pues que características tenían y se creía que era muy certero porque era ciencia ¿no? pues como era ciencia rigurosa y no tiene ningún por así decirlo como estigma o algo así porque es ciencia pero la realidad pues es ciencia ¿no? y lo que quería hacer más se lograr era exactamente lo mismo exacto es etiquetar y a partir de la etiquetación determinar si eres viejo joven si eres criminal o no si eres un buen ciudadano ¿no? ¿no? entonces digamos dense cuenta el peso que tienen los datos y los sistemas clasificatorios que normalmente es algo que no vemos o sea nosotros no vemos por ejemplo cómo están etiquetadas las imágenes en Google para darte esos resultados no sabemos por ejemplo un like eso es un dato es un dato es un sistema de etiquetados que va por un like está funcionando es que digamos es una ética o sea es un dato porque tiene asociado una etiqueta la etiqueta es like ¿no? independientemente de qué significa eso esa es su etiqueta lo cual te permite valorar por ejemplo se usa mucho en TikTok y en Instagram y en algunas así el número de likes determina qué tanto se reproduce un por ejemplo un videito o una foto pero tiene que estar asociado lo que es un like sobre una canción sobre un sí, claro o sea es un like que está asociado o sea que está a una ontología acompañado de una ontología que clasifica el objeto digital al que está asociado etc ¿no? y entonces dispara el algoritmo para que el algoritmo diga uy este es un éxito hay que distribuirlo más ¿no? así funciona en YouTube por ejemplo entre más likes tengas tu video tiene la posibilidad de aparecerle más a otras personas que van buscando random este o que cuando buscan videos sobre no sé clases de filosofía ¿no? aparezca tu video o sea el dato más importante es que lo señalan feo es el like más que tu perfil si quieres de izquierda ¿no? o sea en realidad son ontologías tan complejas que cosechan todas y luego van valorando cada una de distintas maneras y además de forma cruzada ¿no? si tiene un like pero además tiene un comentario ¿no? este si solo tiene likes si este si tiene likes y comentarios pero además en el caso de Twitter o de otras y además está reenviando a otras personas si lo compartieron por Whatsapp etcétera entonces todo eso se va calibrando y va determinando este acciones dentro del sistema porque antes no había que ser no no eso fue ya sabes eso fue una super discusión y hay redes sociales que no que no aceptan el dislike o que lo quitaron como YouTube o que lo quitaron como YouTube ¿no? porque era muy triste ¿no? que resultara que no no solo no tenía likes sino que además tenía muchos likes ¿no? eso se abatía que era definitivamente pero y eso sin hablar del impacto emocional que significan dar likes y demás ¿no? porque obviamente si tú subes una foto y tiene muchos likes ¿no? porque si las reacciones de Facebook no te puede darme enoja o que te es o que te pierde te puede pasar lo mismo con nosotros claro y todas esas todas esas reacciones son etiquetadas o sea están etiquetando las imágenes y luego ¿qué puede hacer? Facebook fácilmente es ver qué tipo de imágenes despierdan qué tipo de reacción o sea no son gratuitas no las eligieron nada más porque te voy a dar más maneras de expresarte entonces están dando contenidos emocionales a los lenguajes a los lenguajes de este tipo exactamente ¿no? o sea están o sea no son gratuitos nunca hay que pensar o sea yo siempre parto de la base de que nada de lo que haga Google, Microsoft Facebook, etc. es bueno ¿no? están atrás están haciendo algo con tus datos que no te dicen qué es y que cada vez que aparece una nueva característica en esos sistemas es que van a recuperar un nuevo tipo de datos que no están recuperando más que les interese ¿no? es bien interesante luego explorar cómo funciona este tipo de sistemas bueno muy bien con eso nos quedamos hasta aquí y nos vemos en los ocho días para la siguiente clase de probado qué qué vals ¿no? qué lo qué cómo qué ¡Gracias!